Anímate a soñar, que yo tengo un son pa' cantar Anímate a soñar, que yo tengo un son pa' cantar Vengo navegando, caminas tu espuma Que hacen las horas del mar No me hablen de llanto, no me hablen de bruma Que yo tengo un son pa' cantar Aprende el día que está queriendo hacer la verdad Sonríe tu realidad Directo a tu corazón, aquí va mi invitación A que cantes mi canción Si en algún momento te falta el aliento y no hay hasta donde caminar Mírate por dentro, borra el sufrimiento Y ven, anímate a soñar Quita las nubes, sonríe y sube Encuentra tu pasión Ten la certeza de que todo empieza en tu imaginación Mírate por dentro, borra el sufrimiento Y ven, anímate a soñar, que yo tengo un son pa' cantar Y ven, anímate a soñar, que yo tengo un sonido 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 Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡F***ing cool! ¡Gracias! ¡Fenomenal! ¡Where are you guys at? ¿Where do you live? ¡Cuba! ¡Cuba!